En este momento que tengo esta entrevista, tengo 74 y medio, pero no estoy gaga, no estoy decadente, observo mi cerebro cada día, y va de mejor en mejor, es decir, como decirte, no veo la decadencia mental, tampoco la decadencia física, el esperma es menos, pero es, el orgasmo es igual, incluso con más ternura ahora, o sea eso no cambia, ni la vida sexual cambia, quizá ya ha llegado a la andropausia, pudo estar estéril, no sé, pero ¿a quién le interesa producir un hijo a los 74 años? Ahora tengo algo que decir, cuando tú tienes algo que decir, mágicamente, te llegan las posibilidades de ser algo, si yo lo he hecho antes porque no tenía nada que decir, tenía mucho que decir en el cómic, que para mí me parece que es un arte maravilloso, entonces ahí me expresé lo que yo iba sintiendo de visual y literario, ¿no? ¿Has tenido alguna propuesta de Hollywood? Sí, una vez, Universal me propuso el Meta Baron. ¿En serio? ¿Los cómics? Sí, él me pagaron muy bien, hice el script y todo, pero después cambió la directiva y no se hizo. ¿Y de Lord of the Rings? No, sí, sí, John Lennon. Quería hacerla él, con Yoko Ono. Este John. Yo preferí partir para hacer Dune. ¿Y qué piensas de Dune, de Lynch? De Lynch pienso bien, de Dune pienso mal. Es decir, un artista depende de muchas cosas. Pues de nuevo, cuando un artista se pone en la industria, la industria lo mata. San Raimi, Jackie Chan, Jet Li, Yong Wu, la lista es larga, ¿no? Sí. La lista es larga, así que cuando tú te pasas a la industria, tienes que hacer concesiones, entonces produces Americanadas. Yo estoy totalmente contra la industria. Es. ¿Y eso por qué? Porque la industria es tóxica, en el cine, en el arte la industria es tóxica. Son películas de entretenimiento, yo comprendo, a los niños les gusta todo eso. Sí. Pero tiene que haber alguien que siga pensando que el cine es arte. Tiene que haber alguien. He escuchado algo de que Pellini te admiraba y quería dejar un proyecto para ti. ¿Es verdad? Es cierto, es cierto. Cuando él le estaba mal, dejó a su hermana una película que se llamaba El viaje a Tulum. Era dibujado por Manara, un dibujante con el que ahora voy a trabajar yo. Y en una página él me puso como personaje, el himno, ¿no? Porque me había visto y había visto Santa Sangre y supongo que le gustaba. Entonces dijo que el único que podía hacer esa película, porque él ya estaba enfermo, era yo. El viaje a Tulum. Y el productor iba a ser Claudio Argento. Otra vez. Pero no consiguió nunca el dinero Claudio. Entonces no la pude hacer. Pero me la había dejado como testamento. Me tocó en gracia. Pero no la pude hacer. Era cuando Pellini viajó a México a conocer a Castañeda. Y como Castañeda se burla de Pellini y lo engaña. Y el shock que produce Pellini este encuentro de la magia precolombina y la magia mexicana, ¿no? Era bonito tema. Y yo podía hacerlo. ¿A ti te gustaba Buñuel también? Mucho. Porque me acuerdo que Buñuel dijo que hicieras todo menos algo, menos lo que decía, no fuera moral. La estética no es ética. Es decir que la moral impide muchas cosas. Porque la moral también es una cosa religiosa política. Que está basada en el sexo, en la prohibición. Pero la verdadera moral es una moral de libertad. O sea, el ser humano tiene que lidiar a la libertad. A cierta forma de libertad. Luego eso es muy discutible. Porque hay gente que dice, bueno, soy libre de matar a alguien. No, eso no es libertad. Es el libertinaje. La felicidad es ser uno mismo. Esa es la felicidad. No ser otro. No querer lo que otro tiene. Querer lo que uno tiene. Lo que uno tiene es valioso. Lo que el otro tiene es del otro. Vivan en sí mismos y no cambien. Esa es la verdad. No cambien. Hay que ser lo que uno es. Sin miedo. La moral es un gran límite para el arte. Esa es la felicidad. 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 Siempre hay mas. Esa es la felicidad. Bueno. . Los días I really get by I don't even try I don't even try I don't even try If you die tomorrow, you die tomorrow But you have to live like if you have a thousand years ahead And the Sufism says that you have to live like if you have 10 minutes ahead Or 10 seconds ahead I can't die now, but I can't live a thousand years And while I'm alive, I'll be there